¿Cómo incrementar la participación de las personas con discapacidad en nuestras comunidades? Específicamente queremos acercarles el enfoque de aprendizaje y acción participativa y herramientas prácticas en esto de poder planificar. Bueno, en este sentido queremos nuevamente agradecer a todos los presentes y particularmente a la XAICA, a FLAGVEJA y a las asociaciones de becarios de ambos países, de Uruguay y de Argentina. Se ve bien el PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Me puede alguien confirmar eso? Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Vamos a empezar con esta frase que nos parecía con Esteban, que de alguna forma abre camino para esta capacitación, que es de Agustina Palacios, que es abogada, muy reconocida en el ámbito de la discapacidad por sus contribuciones en los estudios de los modelos de la discapacidad, en el pensar la diversidad, etc. Y ella dice, en una frase, decir o considerar que el problema de la discapacidad lo soluciona un médico o el sistema de salud, es como decir que los problemas que planteó el feminismo los puede solucionar el ginecólogo o los problemas que ha planteado el racismo un dermatólogo, ¿no? ¿Por qué traemos esto? Porque el PLA, que es este enfoque y la RDC, que es un poco también lo que vamos a hablar, abre luz a no solo enfocar en un sector, en una persona, en un eje particular, soluciones a algunos problemas sociales, sino poder tejer redes, ¿sí? Y ahí es donde vamos a pasar a hablar un poco de la RBC y la PLA, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, para contarles un poco con Esteban, Carlos, no sé si usted quisiera primero también presentarlo a Esteban para poder contar un poco con él lo que hacemos, si no, avanzo, usted dígame. Está silenciado, Carlos. Si le parece, si no, avanzo. Bien. Bien. Bueno. Ahí está. Bien. Como expresaba anteriormente, es correcto, como ustedes van intercambiando la tarea, debo también presentar a Esteban y expresar que es licenciado en Psicología y Diplomado en Neurodesarrollo por la Universidad de la República del Uruguay, ex becario de Jaica en el 2018, cuando realizó el curso en Japón y Camboya, Discapacidad Intelectual y del Desarrollo y Actividades en la Comunidad. Desde el 2014 trabaja en temas de discapacidad e inclusión, involucrado en diferentes proyectos de dicha área. Actualmente trabaja en la institución educativa creática, cuyo objetivo es analizar y trabajar sobre cómo las herramientas tecnológicas pueden facilitar la vida de las personas con discapacidad y favorecer su inclusión y participación en diversos ámbitos. También trabaja en la Unidad de Desarrollo del Servicio de Salud de CASMU, espacio abocado a la atención de niños de 0 a 6 años con alteraciones del desarrollo. Además trabaja de forma particular en procesos de intervención con niños pequeños de 0 a 5 años con diagnóstico de TEA. Queda presentado Esteban Sosa, adelante Ana, la tarea es toda de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos por la presentación de Esteban también. Bueno y esto, junto con Esteban en realidad queremos traerles parte de lo que aprendimos en este curso que hicimos en Japón, que se llamaba Discapacidad Intelectual y del Desarrollo en Actividades de la Comunidad. Esta capacitación, este curso, es dentro del programa de co-creación de conocimiento de la SHAICA, y particularmente, bueno, Esteban hizo su beca en 2018, yo tuve la oportunidad de hacerla en 2020, justo regresando antes de que cierren los aeropuertos, así que fue una de las últimas becarias in situ que pudo ir a Japón y poder aprovechar realmente todo el conocimiento que uno puede adquirir en el país. Además de estar en Japón, esta beca contemplaba la parte práctica en Camboya, en dos países era, y parte de lo que les vamos a traer también tiene que ver con esta práctica que hicimos en este lugar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, primeramente queríamos decirles que queremos nombrar a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, antes de comenzar a contarles un poco los enfoques que traemos, porque, bueno, este marco internacional que reglamenta, que regula los derechos de las personas con discapacidad, que fue promulgado por la ONU en 2006, y que desde aquí es esto, ¿no?, que se decía de, bueno, nada de nosotros sin nosotros, también nos abre un camino en poder decirles cómo nosotros vamos a ir trabajando esta capacitación, por ejemplo, los términos. ¿Sí? Vamos a usar personas con discapacidad, que es el término correcto y legitimado desde la Convención. Y contarles que también esta Convención enmarca varios artículos muy necesarios, también, a la hora de pensar, el enfoque de la RBC o del PLA. ¿Sí? Ya los vamos a ir contando. La Convención, que en 2006 se promulga, quizás no todos conocen que fue un proceso muy largo, ¿no? Llevó cuatro años, ¿no? Desde el 2002 al 2006, trabajar esta Convención, ocho sesiones, y lo más importante es que muchas personas con discapacidad, desde distintos grupos, colectivos, organizaciones, participaron en la redacción de sus artículos. ¿Sí? Entonces es muy importante como marco. Bueno, dicho esto, vamos a pasar específicamente a comenzar con la rehabilitación basada en comunidades, y bueno, contarles qué es, ¿no? Que también la traemos porque está muy relacionada con el PLA, y es importante porque dentro de los países de la región, sobre todo en Latinoamérica, es una estrategia multisectorial que se está utilizando, quizás no es tan conocida, pero que realmente es muy importante para aplicar y generar impacto, ¿sí? La rehabilitación basada en comunidad se centra en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿sí? Y en esto también, atender a su familia, y no solamente a la persona, sino su contexto, atender a las necesidades básicas, y velar por la inclusión, y sobre todo la participación. Aquí, con esto hacemos nexo después con el PLA, ¿sí? Esta estrategia se comenzó a aplicar a mediados de la década de los 80, o sea, cerca del diseño de 1980, y se ha convertido con el tiempo en esto que les decía, una estrategia multisectorial, que habilita a las personas con discapacidad para que puedan acceder a los servicios sociales, educativos, sanitarios, de empleo, y poder también beneficiarte de todo esto, ¿sí? Y lo que es muy importante, es que se lleva adelante por esfuerzos combinados, ¿sí? Por esfuerzos combinados, por eso acá lo relacionamos con la frase de Agustina Pala, porque se combina el esfuerzo de la misma persona con discapacidad, de la familia, de las organizaciones sociales, de los servicios gubernamentales y no gubernamentales, ¿sí? Tanto en materia sanitaria, social, educativa, formativa, etc. Y es importante decir que en estas últimas décadas, esta estrategia ha ido posicionándose para poder buscar asegurar esta participación de las personas desde tejer redes, ¿sí? Tejer redes en todos estos sectores que les fui nombran. Voy a pasar acá un poquito para hablar de los objetivos. La rehabilitación tiene sus objetivos, ¿no? Que son dos, se pueden decir dos sintéticamente. Por un lado, asegurar que las personas con discapacidad puedan maximizar sus habilidades físicas, mentales, acceder a servicios regulares, y también poder ser contribuyentes de la comunidad y de la sociedad. Es decir, es una mirada activa de la persona. No solo beneficiaria, sino también participando y haciendo, ¿sí? Y por otro lado, es activar a las comunidades para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de cambios en la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, eliminando barreras de participación, eliminando barreras en la comunicación arquitectónica. Es decir, todo lo que contemple y reconozca la existencia de personas con distintas discapacidades y a la diversidad en general. Bueno, la RBC tiene sus desafíos, ¿sí? Podemos decir que, por un lado, quizás acá no está tan explícito, pero el primer desafío es esto, el trabajo en red, ¿no? Porque muchas veces cuando uno piensa en el trabajo en red, es decir, ¿cómo? Bueno, tiene que ver también con procesos que se van dando. Y bueno, tiene que ver también con esto, con combinar el desarrollo de la comunidad con la empleabilidad y el empoderamiento de las personas, ¿sí? Acá, por ejemplo, el artículo 27 de la Convención, que habla del derecho al trabajo, que es muy importante como guía. Promover también el entendimiento, ¿sí? Sobre el potencial de las personas con discapacidad y sus posibilidades de productividad y de contribuir a la comunidad. Entonces, es de vuelta ver este foco de la persona activa. Y algo muy importante, que no es solo... Vieron que a veces se escucha esto, bueno, se puede hacer todo, bueno, no es desde lo que puede realmente. Reconociendo el potencial, pero también que si hay limitaciones, bueno, habrá cuestiones que no se pueden, pero sobre lo que sí se puede, se trabaja, ¿sí? Favorecer la inclusión y que también sea sustentable. Es decir, cómo esta red que se va tejiendo, sea sustentable. Les contaba esto de la Convención y cómo va, de alguna forma, haciendo el contexto también para la RBC, y algunos artículos que son muy importantes. Uno, por ejemplo, de la Convención es el 19, que destaca este derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y también en esto está incluido el derecho a elegir el lugar de residencia, el acceso a los servicios, la garantía de las instalaciones, los servicios de la comunidad en los que se quiere participar. Es decir, realmente, esto de la posibilidad de ser autónomos y el derecho a decidir, dentro del 19. Bueno, después, tenemos otros artículos, como el 25, ¿no? En donde se pide a los Estados Partes que reconozcan que las personas con discapacidad, que tienen derecho de disfrutar, miren ustedes, el estándar más alto de salud, ¿sí? También esto nos lleva a pensar, estándar más alto, bueno, cuánto nuestros países, desde lo que se puede, ¿no? Desde el Estado, se está logrando desde esto, desde este estándar que se pide, ¿no? Sin sufrir discriminación y por motivos de discapacidad. Y tenemos otros que pueden iluminar un poco esto, como el artículo 20 de la accesibilidad, el 26 de habilitación y rehabilitación. Hay más, ¿no? Tenemos el 24 de educación, y podríamos seguir diciendo, pero bueno, estos particularmente están muy relacionados cuando se trabaja con la RDC. Bien, bueno, y contarles que la RDC tiene su guía, ¿sí? Sí, tiene guía que contienen sugerencias prácticas de cómo desarrollar o fortalecer los programas de RDC. Y estas guías están disponibles, ¿sí? Porque por ahí en esto, que les voy contando mucho, se preguntarán, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Bueno, hay guías elaboradas, disponibles en Internet, en donde hay plasmadas experiencias, y están plasmados también los procesos, ¿sí? Bien, ahí después, cuando termine de hablar en el chat, les voy a colocar... Bien, gracias. Bien, desarrollo inclusivo. Contarles que el desarrollo inclusivo está muy relacionado con la RDC, porque, digamos, el desarrollo inclusivo basado en la comunidad es una meta o objetivo, o el resultado final, que es alcanzado para tener comunidades, y la sociedad en general, inclusivas. Que todos los grupos marginados, y todas las preocupaciones que se van dando en torno a ellos, puedan ser abordados desde el desarrollo inclusivo. Es el razonamiento de que nadie debe ser excluido del desarrollo por ningún motivo. Se podría decir eso. Habría... Y la RDC es la herramienta o estrategia para alcanzar esta meta, que es el desarrollo inclusivo, basado en la comunidad, y acá también decirles que, no solo para personas con discapacidad, sino para tantos grupos que son vulnerados, que están marginados, de sus posibilidades de acceso y de participación. Entonces, como para ir dejando algunas cuestiones claras de la RDC, contarles que esta estrategia multisectorial tiene un enfoque doble vía para alcanzar este objetivo de desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Por un lado, trabajando con las personas con discapacidad para desarrollar sus capacidades, atendiendo sus necesidades específicas, asegurando la igualdad de oportunidades y derechos, y facilitando su desarrollo para defender sus derechos. Por otro lado, también trabajando con la comunidad y la sociedad en general, para eliminar barreras que causan la exclusión de las personas, y asegurando una participación plena y efectiva en todas las áreas de desarrollo y de igual modo para las personas. Bien. Hasta aquí sería como esta introducción desde la RBC, que está muy relacionada con el enfoque PLA, que Esteban va a empezar a introducir y después vamos a contarles juntos algunos pasos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ya no voy a ir pasando las diapositivas, vamos trabajando en equipo. Bueno, un poco el nombre que aparece allí, con la sigla en inglés, en realidad es aprendizaje y acción participativa, lo nombramos PLA porque es como el nombre con el cual se encuentra en la bibliografía y es como más fácil de nombrarlo. Ahí, bueno, se ve una foto que fue parte de la participación que tuvimos, en este caso fue cuando fue a ANA en el 2020. Y en realidad, bueno, fue una experiencia muy rica desde todo punto de vista y fue una experiencia previa para poder también lo que es la aplicación de las herramientas que pudimos obtener o en las herramientas más como teóricas, por decirlo de alguna forma, y práctica también porque, bueno, eran países de diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, ese encuentro cultural fue muy importante y creo también muy enriquecedor para lo que es este enfoque de trabajo, ¿no? Que, bueno, es acercarnos a diferentes espacios, diferentes comunidades que, aunque estén en nuestro mismo país, son realidades diferentes. Así que, bueno, eso fue una experiencia muy buena. ¿Y la siguiente, Ana? Como, bueno, verán, la palabra clave en toda esta charla que estamos compartiendo con ustedes es participación. De hecho, el título decía, bueno, ¿cómo incrementar la participación de las personas con discapacidad? Entonces, bueno, quizá una pregunta previa que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo lograr esa participación? Entonces, para poder entender esto y pensar un poco, es importante pensar qué significa participación en términos de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de proyectos que se dan en distintas comunidades que buscan, como grandes rasgos, mejorar la calidad de vida de las personas y que se pueda desarrollar de alguna forma sustentable y sostenida en el tiempo. Así que, más allá de que quizá alguna organización gubernamental o no gubernamental esté trabajando en una comunidad, que ese proyecto se pueda sostener una vez que, bueno, que estas instituciones no están allí. Entonces, bueno, nosotros hablamos de desarrollo. En la siguiente lámina van a ver que dice, bueno, ¿cuál es la definición de participación? ¿No? Eso es algo muy importante porque, bueno, hablamos de participación y, como decimos, es una palabra clave en todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo. Y la participación es una de las claves de todo este tipo de internacionales. Y al igual que muchas otras cosas que hacen en la vida, participación puede ser definida de muchas formas y puede ser entendida de muchas formas por diferentes personas, ¿no? Quizás, si yo les pregunto a ustedes ahora, bueno, ¿qué es participación para ustedes? La palabra puede significar cosas muy diferentes, ¿no? Dependiendo, quizá, del país en el que se encuentren, dependiendo, obviamente, eso implica un contexto distinto, un contexto cultural diferente, también un contexto histórico diferente, lo que puede implicar para distintas generaciones, por ejemplo, aún viviendo en un mismo país, significar cosas diferentes cuando hablamos de participación y aún entre personas, que quizás sean parte de una misma comunidad, de un mismo país, de una misma localidad, por distintas circunstancias de la historia de vida de cada una de las personas, lo que significa participación, puede ser algo diferente para cada persona. Así que, bueno, vamos a ir acercándonos a la definición de participación, vamos a la definición de objetiva, que nos habla, bueno, de un espectro, ¿no? Un espectro, bueno, es como esta imagen que aparece allí como un apoyo visual, ahí, digamos, tenemos en un extremo de este espectro, por decirlo de alguna forma, de la definición de participación, en el cual quizás la participación de las personas puede ser pasiva, digamos, prácticamente casi inexistente, en el cual viene un otro y le dice, bueno, qué es lo que tiene que hacer. En el otro extremo, encontramos lo que es la movilización propia, es decir, la comunidad toma el control de todas las acciones y los recursos propios de su comunidad. Entonces, bueno, dependiendo de cómo definamos participación y en qué lugar nos faremos, el rol que va a tener la población local, la comunidad, los residentes locales y los agentes externos, todas aquellas personas profesionales, instituciones que se acercan a una comunidad, la definición de participación va a variar. En un extremo, como decíamos, las pobladoras tienen locales casi como el control total del proceso y en el otro extremo, bueno, la participación de los agentes externos es mínima, o sea que, bueno, la participación, digamos, sería una participación plena. Nos pasamos a la siguiente. ¿Alguien no le habla a un espectro? Porque, bueno, una de las bibliotecas que utilizamos también para preparar esta charla que se aparece en el final, es una clasificación de participación en seis o siete tipos, si no me equivoco, y en el extremo, digamos, de mayor participación, por aquí decirlo, que tenemos lo que es la participación interactiva y la propia movilización. Entonces, bueno, esos serían los dos puntos en el cual lo que es el enfoque de PLA ubica lo que es la conceptualización de participación. Viendo a la participación como un proceso de empoderamiento de la población local, por eso ahí habla de transferir el poder en muchas veces los agentes externos quienes vienen de afuera vienen con un enfoque de trabajo en el cual de alguna forma le dicen, digamos, a los habitantes locales qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer la cosa. Acá en el día un poco lo que propone PLA es un enfoque diferente, ¿no? Buscando que la comunidad local tome mayor control tanto de sus recursos como de sus propias vivas. La siguiente opción. Bien, entonces, bueno, un poco esto primero era importante para poder contextualizar y acá la pregunta ¿qué es el enfoque de PLA? Como decíamos, es un enfoque que podemos definirlo de investigación, acción, que lo que busca es, por un lado, en su parte más de acción o intervención, es abordar problemáticas sociales pero como iniciamos recién, de una perspectiva participativa. Y obviamente en el centro de la comunidad donde se surge o se plantea X problema con el cual de alguna forma se busca dar respuesta a través de un proyecto de intervención. Y algo muy importante que también tiene este enfoque es que esta forma de lograr la participación se muestra a través de caminos muy prácticos. la idea después que o al menos nuestro objetivo con la preparación de esta charla con Ana es que cada uno de ustedes y los participantes se puedan llevar algo de esta charla. Entonces muchas veces sirven como disparadores para muchas cosas quizá esta información les sirva parcialmente en lugares de acción de trabajo donde estén pero buscamos acercar herramientas ideas estrategias que nos puedan servir que puedan tener alguna utilidad en el lugar donde cada uno de nosotros está. La siguiente Ana. Bien, entonces bueno como decíamos anteriormente PLA es el enfoque de investigación en acción y que con empoderamiento de los habitantes locales y en especial de la población más vulnerable. Por esto de alguna forma también nos convoca esta temática que es la discapacidad y en la cual la población local toma un rol central en todos estos pasos que tienen que ver con el examinar la realidad poder representarla poder analizarla una vez que esta realidad está representada y a partir del examen y análisis planificar acciones y también una vez que estén en marcha poder monitorear y evaluar eso que es esta acción. Eso en función de este examen y análisis y después acciones tiene que ver con las necesidades de una comunidad y con sus realidades así como también en la generación de las distintas propuestas. Nosotros hoy vamos a compartir quizá un poco más en lo que tiene que ver con los dos primeros puntos y quizá un poquito más con el tercero que tiene que ver con las herramientas para lo que es el examen y el análisis y representación de la realidad y después un ejercicio para la planificación y acción pero bueno obviamente implica todos estos pasos también es un enfoque metodológico que hemos accedido ha sido utilizado también por el Banco Mundial y también por el Programa de las Entenidas para el Desarrollo así que tiene también una aplicación a nivel internacional y digamos su origen es lo que es la parte de suerte asiático que es principalmente si no me equivoco en la zona de Nepal y tuvo un surgimiento en lo que tenía que ver con las comunidades rurales pero bueno después las aplicaciones y el enfoque de trabajo va teniendo un campo de acción mucho mayor que el de Sorita por eso son un enfoque y herramientas que nos sirven para diversos campos de acción también otra característica distintiva de ese enfoque de investigación en acción tiene que ver con el uso de apoyos visuales bueno a ver ahora que vamos a compartir algunas imágenes se apoyan mucho en eso el uso de imágenes el poder dibujar y también a partir de materiales locales cosas que hayan en la comunidad esto es muy importante en realidad porque permite o al menos brinda mayores posibilidades de participación para más personas principalmente quizá aquellas que son menos alfabetizadas no tienen un manejo tan claro de lo que es la escritura y la lectura o también personas que tengan dificultades para la expresión eso también lo que busca es que de este proceso participativo puedan participar la mayor cantidad de personas no solamente aquellos que quizá sean más hábiles digamos que tengan mayor conocimiento o mayor trayectoria académica sino bueno busca acercar a toda la comunidad ¿La siguiente Ana? Dale en eso te sumo Esteban con esto de la pelea en relación a la RBC que este enfoque entonces dentro de lo multisectorial lo que buscaría es potenciar las personas ¿no? y también en eso a las comunidades entonces es muy útil cuando uno trabaja con RBC también Bien podemos resumir igual ya hemos ido viendo pero para poder tenerlo más claro este gráfico los principios de TLA tienen que ver con la importancia central de las personas su participación como es muy importante no es el resultado digamos sino es una guía bueno al proceso y como hablamos sobre el empoderamiento del presidente de la población local entonces el centro es la persona y la participación y también en ese sentido el último punto que aparece allí los agentes externos también es muy importante qué rol tiene el rol que podemos definir los de facilitadores no es un rol de alguien que tiene el conocimiento y que lo va a decir a la comunidad qué tiene que hacer o de qué forma sino que al contrario lo que busca es facilitar esos procesos y obviamente poder aprender desde las comunidades de las personas con las cuales van a contar y también como decía anteriormente el uso de apoyos virtuales símbolos eso es algo también que es muy importante de este sentido de este estado bien quisimos como refunir uno de los conceptos en este caso tiene que ver con principios con virtuales también en realidad actitudinales de PLCA que tiene ahí pasando la aposta en realidad es como una metáfora para lo que tiene que ver con el poder o el control la aposta se litura con esta actividad atlética en el cual uno le pasa al otro el testimonio creo que se llama el palito cuando se genera esa competencia y acá es como un símbolo de bueno el poder pasa o vuelve por decirlo de alguna forma a que eso es central en todo el proceso y bueno estas cuestiones son muy importantes para que las podamos ver en todas nuestras prácticas que uno se encuentra en el estado y profesional profesionales de la salud profesionales de la educación bueno cómo miramos a las personas con las cuales nosotros estamos trabajando y bueno en especial que hablamos de personas con discapacidad que todas nuestras intervenciones busquen eso busquen niveles mayores de participación devolver ese poder en todos los ámbitos en los que nos encontramos esto también implica como este segundo punto la conciencia crítica porque uno también tiene que ser consciente de qué está haciendo qué no está haciendo y de qué forma lo está haciendo entonces bueno este es un punto muy importante que en realidad debería ser un principio ético para cualquier trabajo pero bueno acá se resalta la conciencia crítica de bueno qué hago qué no hago para fomentar la participación de las personas también implica compartir que bueno como la información que se va generando sobre la propia comunidad un proceso en realidad se da de forma natural este compartir quizá otras metodologías enfoques de acción investigación que de hecho eran más comunes previo a este enfoque bueno el agente externo va a la comunidad hace estudios saca esa información y bueno muchas veces ni siquiera se vuelve a esa comunidad de esa información de donde salió bueno acá en realidad se comparte la información y el último punto que tiene que ver en actitud que parece muy sencillo pero bueno saber escuchar que bueno es un punto importante para cualquier ámbito y en especial bueno acá cuando hablamos de trabajar en un rol de facilitador entonces es muy importante saber escuchar es muy importante que escuchemos más escuchablemos menos ese es un buen ejercicio para muchos de nosotros entonces bueno el objetivo que tiene este enfoque de trabajo es por un lado acercarse a la realidad de la producción objetivo en ese sentido busca bueno conocer bueno cuáles son las necesidades cuáles cuáles son las problemáticas cuáles son los recursos y de alguna forma busca hacer una diferencia en la vida de esas personas ¿no? y la guía como decíamos es el es el desarrollo sustentable ¿no? esto obviamente no anula o no conoce las las brechas o las cuestiones más estructurales que tienen que ver o cuestiones más macro que determinan o condicionan muchas realidades pero si no es brindar herramientas para poder analizarlas y también para poder desde los recursos que cuenta la comunidad de poder hacer algo para poder cambiar parte de esta realidad ¿siguiente Ana? bien un poco un poquito más acerca de las características de este enfoque que busca bueno un poco va lleno en la línea de lo que seguimos compartiendo es un enfoque abierto no se busca guardar información digamos y esconderse sino al contrario se busca que se sea abierta y ponerla en conocimiento de todas las personas también el foco es en el grupo se trabaja mucho a nivel de instancias grupales porque bueno en realidad también estratégicamente muchas veces trabajan en el grupal surgen cosas que a nivel individual es más difícil que también se genera un ambiente más de informalidad por así decirlo obviamente siempre van a tener claro cuál es el rol de cada uno pero permite que quizá salgan cuestiones que sean más desde el punto de vista de la realidad y bueno y esas cuestiones se dan cuando uno trabaja en el grupal también hay la democracia del piso ven que hay una imagen en la cual están las personas sentadas en el suelo y obviamente no es una cuestión visceral en todo el tiempo pero sí que es como un concepto de bueno de estar todos al mundo a nivel de hecho como hablamos previamente se basa mucho en los apoyos visuales y bueno muchas personas que quizá lo que tiene que ver con la actividad es escribir estar escribiendo y poner y cambiar no se juntan tan cómodos y eso limita muchas veces la participación entonces bueno cuando hablamos de democracia del piso es decir exponer a todas las personas que están participando en X actividad como en igualdad de condiciones y todos tienen algo importante para ellos esto es como el concepto claro también bueno vinculado a esto nos ven herramientas de verbal a virtual obviamente no es que se elimina el hablar el poder de la utilización del lenguaje real sino que bueno acá se le da una gran importancia a los apoyos visuales como estrategias y como herramientas para fomentar la participación de la gran mayor parte de las personas y también bueno la reserva de la buena comunicación a lo fundamental para construir cualquier buen vínculo que haya una buena comunicación que sea honesta que sea sincera y que sea lo más natural posible muy bien bueno acá como mencionamos hoy queremos compartir un poco de lo que tiene que ver con métodos o más bien técnicas que en realidad hay muchísimas nosotros vamos a compartir en realidad las que bueno recibimos durante durante el curso pero también además como este es un enfoque que se centra mucho en la acción en el territorio en el campo también los métodos y las técnicas surgen nuevas en el momento que uno comienza a trabajar y va buscando formas innovadoras de poder acercarse a la realidad de las personas y facilitar estos procesos pero grandes rangos se pueden clasificar como es ahí en métodos espaciales métodos temporales y métodos relacionales ahora vamos a nombrarlas a siete de ellas y después bueno vamos a detallar algunas de ellas en el siguiente día discutido Ahí Esteban voy contando un poco también para que también todos los que están participando puedan ir pensando que toda la pelea si bien nosotros en la experiencia que tuvimos fue abocada a bueno en Camboya a una comunidad rural la pelea y se los digo ahora para que cuando les contemos cada etapa puedan ir ustedes pensando en base a su campo de acción pueden ser aplicadas incluso en empresas incluso en organizaciones sociales hacia adentro a partir de lo que les vamos a contar de estos siete pasos les pedimos que ustedes vayan pensando porque al final la idea es que puedan ustedes compartir si algunos de de estos de estas metodologías les pueden servir así que bueno pasaríamos ahora a la primera más que la anterior la tenemos que poner así les menciono brevemente la primera bueno es el mapa social después tenemos la agenda diaria desaparece el diagrama de relaciones el punto cuatro en la línea del tiempo el punto cinco el calendario de estaciones el punto seis el diagrama de los recursos según la distancia y el punto siete el mapa de necesidades y recursos bien el mapa social como bueno vimos que al principio estamos en los métodos espaciales temporales y relacionales en este caso sería un método espacial que lo que que lo que se busca es identificar y reconocer bueno las personas con discapacidad que hay en nuestra comunidad si te animas a pasar la siguiente la presentidad ahí va ahí se ve bueno lo que se hace digamos como parte de ejercicio práctico digamos es bueno recorrer un lugar donde uno quiere como observar o analizar la realidad y después bueno a través como decíamos de formato visual de apoyos visuales bueno vamos graficando y de alguna forma se va representando esa realidad entonces bueno ahí implica bueno como un dibujo de lo que era esta zona este barrio y este es un punto muy importante porque implica un primer paso de bueno de identificación de reconocimiento y de visibilización muchas veces y bueno a pasar un proceso histórico lo que tiene que ver con la discapacidad muchas personas con discapacidad han estado en visibilidad de hecho es probable que muchos de nosotros o quizás esto sea con más frecuencia anteriormente pero bueno se sigue dando también hoy en día y en diferentes culturas también de diferentes formas la discapacidad uno muchas veces se pone algo como algo que no puede ser visto que está oculto entonces bueno en día este es un primer punto fundamental que es visibilizar y saber que bueno esas personas son parte de nuestra comunidad son parte activa de nuestra comunidad entonces bueno este es como el primer paso que lo que busca es eso es como hacer un mapeo de los lugares hay otras las siguientes herramientas hacen un poco más en los recursos pero bueno ahí ven que identifican casas edificios comandos y lugares pero principalmente buscar identificar la presencia de personas con discapacidad en la comunidad pensando en este caso como población objetiva obviamente va a variar según el enfoque que uno quiera hacer en el proyecto de intervención y en este mapeo también se colocan por ejemplo las edades el sexo bien detallado y permite también saber cuánto conoce la comunidad la presencia de personas con discapacidad pero sobre todo esto del detalle es muy importante en este mapeo bueno después tenemos acá lo que es la agenda diaria que en realidad bueno quizá en la siguiente diapositiva en la que estoy un poquito más ahí va bien como decíamos siempre bueno tiene un apoyo que está muy fuerte entonces ven que a la izquierda a nivel bueno de su vida simplemente son los números que tienen que ver con las horas del día y de alguna forma se grafica bueno qué es lo que hace el momento que se levanta hasta que hasta que se acuerda entonces bueno esto también es muy importante y como decía Ana es un ejercicio que sirve pensémoslo bueno en el ámbito en el cual nosotros estamos trabajando entonces sirve para conocer al otro este ejercicio lo hicimos estando allá en Japón entonces fue muy muy interesante porque bueno tenemos compañeros de culturas muy diferentes quizá lo que es el río de la plata y esto también fue un ejercicio muy interesante para ver esto la realidad del otro seguramente es muy diferente a la nuestra y también cuán quizá cuán ajetreada o cuán estática sea esa agenda entonces bueno eso también nos dando una idea de los espacios de participación de una persona con esta capacidad de cómo se maneja en las actividades de la vida cotidiana no sé ahí se ve bueno en determinada hora se levanta va al baño de tuya después va a trabajar trabajar implica salir de la casa implica medio de transporte esto es bueno si un medio de transporte es o no es accesible también implica relacionarse con otras personas sino trabajar o bueno o está transitando por diferentes ámbitos entonces también esto es una herramienta muy interesante porque bueno nos vamos por el programa de cómo es el día de una persona quizá puede pasar de que nos puede pasar una persona que se levante a las 10 de la mañana y esté todo el día en la tarde y que esa sea su agenda imagínense que impactante es la realidad de muchas personas de que pase entonces bueno esta herramienta nos ayuda a visibilizar estos aspectos y destaco en eso la esto que decía Esteban del apoyo visual porque esta esta actividad se hace con dibujos con pictogramas y que inclusive eso elimina la barrera del lenguaje porque nosotros éramos como decía el de distintos países totalmente distintas las idiomas y bueno los dibujos eran para todos muy parecidos bueno acá otro método que tiene que ver con los métodos relacionales lo que se hace la siguiente foto se pone bueno el centro se pone el nombre de la persona y ahí bueno uno va haciendo flechas digamos y poniendo bueno todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos y esto también es muy importante porque nos permite visibilizar bueno cómo son esas redes de relaciones ¿no? cuanto más densa sea esa red cuanto más fuerte sea esa red de personas más fuerte va a poder ser el concern ¿no? si uno está estudiando entonces tiene personas que se vincula ahí tiene contactos con distintos familiares aparecen allí también si uno está en un ámbito laboral aparecen todas estas personas después si transita por otros espacios recreativos deportivos otro tipo de organizaciones o instituciones también esa red cada vez va siendo más amplia entonces también eso nos permite visibilizar cómo son los espacios de participación de las personas si pensamos una persona bueno que quizá no tiene la posibilidad de acceder a un empleo bueno esas redes van a ser menores si no tiene la posibilidad de participar en espacios recreativos de ocio esas redes van a ser menores y eso también nos va dando nos va dando también una pauta según uno de cómo es la vida de esta persona eso es muy importante porque como decíamos eso es el foco es bueno de las personas y bueno de la participación muchas veces no tenemos idea por la realidad que vive bueno cada uno tiene que estar al lado nuestro y muchas veces las grandes dificultades que tienen las personas con discapacidad principalmente por las barreras que se presentan en el entorno entonces bueno estos ejercicios buscan que podamos visibilizar de forma bastante clara y concreta de cuál es la realidad de las personas que tengo al lado ¿no? En eso también invitarlos a quienes están en organizaciones sociales o en otros en empresas en el estado esta técnica es muy útil para conocerse en profundidad nosotros con los compañeros con los que estábamos pudimos con todo esto ir conociéndonos y particularmente con esta técnica saber todos los lazos todos los vínculos como decía Esteban bien y bueno la última que voy a compartir yo después va a seguir Ana compartiendo el resto tiene que ver con la línea del tiempo la línea del tiempo en la siguiente imagen la parte de un poquito mejor es un ejercicio que de alguna forma busca para citar lo que ha sido la trayectoria o la historia de vida de una persona ubicando lo que sería el pasado el presente y bueno obviamente de ahí para procesar esa actitud y también nos da como un panorama histórico de bueno de qué oportunidades ha tenido la persona qué servicios ha podido acceder qué experiencias ha tenido a nivel educativo a nivel de espacios de recreación de ocio a nivel laboral a nivel de salud y lo mismo esto nos vuelve a dar información acerca de bueno cómo ha sido como la historia de participación ha tenido si vemos bueno una línea del tiempo en el cual no no haya prácticamente nada entonces bueno se preguntaría bueno por qué pasa esto por qué no hay la línea del tiempo que fue un centro educativo que empezó el centro educativo que empezó a trabajar que toma un trabajo que pues bueno pudo crecer allí pudo pasar a otro trabajo también eso nos habla de las oportunidades que ha brindado el entorno la comunidad para que las personas en discapacidad puedan participar de forma más bien y efectiva en las mismas condiciones que ofrecen las personas así que bueno ese es un poco el enfoque y el objetivo de este tema Ana continuación bueno bueno gracias Esteban seguimos con calendario de estaciones que aquí los participantes exploran los efectos de los cambios de estaciones del clima a lo largo del año y en base a eso visualizan posibles acciones para poder realizar en consecuencia esto es se hace un cuadro acá lo vamos a explicar con la imagen grande se hace un cuadro con los 12 meses del año y en la columna de la izquierda se ponen todas aquellas actividades que podrían afectar de algún modo el desempeño y el desarrollo de actividades este por ejemplo es un caso de Camboya en donde se tenía en cuenta por ejemplo la época de cosecha la época de siembra también los casamientos porque se hacen en determinados tiempos del año la época de la vacunación pero nosotros podemos pensar otros calendarios que contemplen por ejemplo las fechas patrias los días feriados el carnaval las fiestas patronales es decir cada uno de los países o de las comunidades o de las organizaciones hace su calendario teniendo en cuenta el tiempo el clima puede ser por ejemplo en el caso de 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 argentina que tenemos en febrero el carnaval bueno cuestiones que pueden llegar a afectar acciones ¿si? porque por ejemplo si es una época de feriados o cuando es vacaciones puede no ser bueno hacer determinada actividad porque hay menos gente disponible bueno es un calendario que permite planificar ¿si? después tenemos el diagrama de recursos según distancias ¿si? es muy interesante porque permite visualizar en esto de lo visual por esto del apoyo de las imágenes ¿no? los recursos y los medios de transporte para acceder a estos recursos ¿no? comenzando de a pie y siguiendo en avión ¿no? como lo más lejano aquí por ejemplo se ve en esto volvemos a lo de RBC ¿no? bueno el acceso a la salud si un recurso es acceder a la salud y yo preciso eso como para satisfacer la necesidad es ver qué centros de salud más cercanos tengo si esos centros ya sea por ejemplo un hospital tengo que ir puedo ir a pie o puedo ir en colectivo o puedo ir en bicicleta bueno todo eso se va graficando la idea principal es conocer la disponibilidad los recursos que hay y efectivamente los medios para llegar los medios de transporte y en base a eso también la accesibilidad de esos medios y por último tenemos el mapa de necesidades y de recursos ¿sí? para esta necesidad para esta actividad es muy importante saber que se tiene que recorrer la zona y en base a la observación que se hace de la zona o si es una organización es decir de la comunidad poder detectar las necesidades que hay y también los recursos para poder satisfacer esas necesidades ¿sí? en base a lo que uno en esta en esta salida del campo puede detectar se hace un cuadro con columnas se ponen las necesidades las acciones los costos y también los riesgos ¿sí? que puede haber en caso de llevar adelante tal actividad o para adquirir tal recurso o para satisfacer tal necesidad ¿sí? dentro de este análisis se determina sobre todo qué oportunidades laborales hay para personas con discapacidad ¿sí? que recordemos que el PLA uno de los puntos que tiene es esto del empoderamiento y dentro del empoderamiento la empleabilidad es muy importante ¿sí? como también hablábamos en la RBC muy bien bueno Esteban ¿cómo seguimos? bien bueno un poco acá en este punto estamos como decíamos al principio lo que compartimos son herramientas que nos ayudan a representar la realidad tiene que ver con los puntos que en una de las diapositivas anteriores veíamos como lo que es el análisis y el examen entonces bueno en ese sentido después un paso siguiente es lo que es la elaboración de un plan de acción porque bueno todas estas fases previas lo que buscan es bueno tener una visión lo más realista posible y de forma participativa porque son digamos centrales en este proceso de su propia realidad entonces bueno ahí quizás tenemos el punto punto uno y dos que aparece ahí en el plan de acción también de alguna forma tiene que ver con con la institución del análisis y el reconocimiento previo de estos elementos el análisis poda aparece por las siglas de las palabras fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que bueno es como una técnica muy conocida en el ámbito institucional y nos permite bueno ver eso que si hay bueno qué fortalezas encontramos en la comunidad qué oportunidades hay qué debilidades y qué amenazas y también esto el árbol de problemas de alguna forma es determinar bueno una vez que se van detectando problemas o necesidades bueno cuál es la de algún ejercicio y bueno cuál les parece a las personas que están allí qué es su causa o sea por qué será esto entonces bueno eso parece un árbol de problemas porque después a esos puntos que llegamos a su vez le preguntamos bueno y estos tres puntos que ustedes entienden que son las causas por qué piensan que es la causa entonces bueno es como ir desmenuzando ir desarmando hasta llegar a lo más concreto que podamos porque ese nivel más concreto es el que nos va a permitir a nosotros poder hacer algo poder intervenir porque como obviamente la realidad tiene muchas muchas puntas muchas cosas que digamos que afectan pero hay algún algún punto en el cual nosotros podemos hacer algo y es ahí donde hace poco esta metodología entonces bueno como parte de este plan de acción una vez bueno habiendo hecho todo este examen de la realidad habiendo identificado bueno cuáles son los problemas y cuál es la necesidad digamos o la situación en la cual se quiere hacer algo para cambiar esa realidad se determina bueno en qué periodo se va a comprender ese proyecto y en función de eso también qué objetivos va a tener tanto a corto plazo y largo plazo corto plazo puede ser un año largo plazo puede ser tres años cinco años obviamente va a variar muchísimo según el tipo de proyecto que se tiene a emprender también bueno cuál va a ser el grupo objetivo y dónde está localizado nosotros bueno hoy lo que nos convoca es lo que tiene que ver con el trabajo con personas con discapacidad pero bueno eso puede variar según el proyecto de desarrollo también bueno en función de esto de bajar a tierra lo más práctico y concreto que es muy importante obviamente es ver bueno cuáles van a ser las estrategias internacionales entonces bueno un ejercicio que podemos hacer es ir relacionando quizás lo menos tangible lo menos concreto que es bueno el objetivo ese objetivo qué estrategias puedo elaborar de esa estrategia qué actividades voy a realizar y esas actividades con qué recursos las voy a realizar y qué riesgos se me pueden representar al hacer esa actividad y de qué forma puedo solucionar esas posibilidades eso es como una podemos hacer como niveles digamos para poder bajar a tierra digamos las acciones y bueno obviamente pues eso implica también un presupuesto bueno si las acciones que se planifican implican un costo bueno obviamente licitarlo también un cronograma un año bueno qué se va a hacer en cada mes que se está planificado para hacer después la definición de un equipo responsable bueno quién es responsable de qué definir claramente los roles para cualquier organización tener bien claramente los roles y la expectativa de cada uno en su puesto de trabajo y el punto número 11 tiene que ver con el monitoreo y la evaluación y bueno a medida que el proyecto va en marcha establecer una forma de evaluar esto también va de la mano con el poder generar registro entonces bueno uno cuando va haciendo las cosas en alguna forma tiene que registrar porque si uno no tiene un registro de lo que va haciendo después es muy difícil recordar recordarte yo no tengo muy buenas registro después pasa una semana y uno le olvida entonces bueno esto es muy importante registro de inscritos pueden ser registros gráficos de fotos también de videos registro bueno si hay actividades en las cuales se generan contenidos como estos que compartimos en las fotos también estos son registros para poder evaluar de forma más objetiva y para ir cerrando resumiendo para empezar un proyecto comunitario que tener en cuenta y esto es que es necesario que la comunidad tenga en cuenta algunos lazos fuertes ¿sí? ¿por qué? porque justamente el PELIA a través de todos estos pasos que les fuimos diciendo busca eso conocer a las personas que forman parte ver qué necesidades hay ver cómo poder resolverlo a través de recursos a través de qué medios de transporte qué costos tiene cuán sustentable esto puede ser pero esto no se logra si primero no hay un empoderamiento de la comunidad desde los vínculos y eso es muy importante y diciendo algunos puntos claves primero para el proyecto comunitario encontrar el grupo target y esto es el diseño del mapa social ¿sí? es decir cuando tengamos el mapa social conozcamos qué personas están y qué personas con discapacidad y qué situación está atravesando qué necesidades tiene ahí recién podremos empezar a elaborar el resto del proyecto ¿no? entonces hay encontrar hechos situaciones relacionadas a la comunidad y que la caractericen como comunidad encontrar recursos y necesidades de la comunidad hacer el plan de acción con los pasos que Esteban les fue diciendo y es muy importante este paso que a veces por ahí por cuestiones de tiempo no se hace pero que permite evaluar el impacto permite digamos cuando hay algún problema solucionarlo volver a hacer rediseñar que es la revisión la revisión con los facilitadores y con la comunidad ¿sí? para después también ver cómo darle continuidad al proyecto que estamos elaborando así que bueno venimos con el tiempo bien Esteban me parece porque la idea ahora es dar un tiempo a ustedes para consultas o bueno si quieren expresar también que se llegan por ahí les pedimos en esto ser lo más claros breves posibles para que la mayor cantidad de personas pueda participar vamos a tener unos 15 minutos para esta instancia y bueno y desde ya agradecerles mucho su respeto su atención su participación así que quedamos atentos a que vayan vieron ya la función de Zoom levantar la mano bueno a través de esa función lo vamos a hacer o si no por chat también vamos a recibir con tu muchas gracias vamos viendo el chat bueno ahí hay una pregunta que dice bueno ¿cómo aplicaremos esto en la educación? yo creo que ahí obviamente depende como decimos anteriormente bueno del lugar donde uno esté también el rol que uno cumpla ¿no? bueno el director que es como un centro educativo ¿no? si uno tenga un rol más de inspección va a ser obviamente diferente el alcance pero bueno yo creo que de alguna forma se puede pensar proyectos también hay de hecho en el partido me vienen a la mente algunos proyectos de Plan Saibal al menos acá en Uruguay por ejemplo se llama Diseñando el Cambio que bueno buscan a través de acciones con los estudiantes en ese proceso identificar realidades necesidades y poder identificar y proyectar acciones para poder mejorar esa realidad eso es muy variado por eso digo bueno puede ser también en esto que decían si uno quiere conocer un poco más al grupo ¿no? en el cual está no solamente la realidad de los estudiantes con discapacidad sino bueno la realidad de todos los estudiantes entonces bueno ahí quizá algunas de las herramientas de las técnicas que se compartieron pueden ser muy útiles para estos procesos Exacto también sí sumo a esto que decís Esteban en relación a la educación que es una de las consultas bueno esta técnica como decimos permite conocer los vínculos entonces muchas veces por el aula transitan estudiantes que desconocemos que tienen discapacidad también ¿no? o si tienen discapacidad no sabemos el cómo entonces es importante en esto del mapeo ¿no? bueno conocer qué estudiantes tengo luego detectar las necesidades y después volviendo a la RBC tejer redes ¿no? porque en la universidad generalmente hay una secretaría que se dedica a discapacidad o hay organizaciones sociales en los lugares donde estamos que nos pueden orientar particularmente nosotros desde por igual más trabajamos con el diseño universal del aprendizaje que es justamente un enfoque en educación y accesibilidad entonces conocer el estudiante detectar necesidades y después en el cómo poder tejer redes si no sé qué herramientas utilizas bien ahí bueno de las preguntas que vinculaba a la parte docente bueno habla de en esto del trabajo en la virtualidad de cómo bueno hay más personas con discapacidad que cursan y que tengamos en cuenta otras cosas por parte del docente bueno ahí quizá pensamos también en la virtualidad como digo esto también pensar de qué de estas herramientas podemos tratar de aplicaciones muy variadas si me preguntan a mí bueno yo creo que identificar bueno de los alumnos que tengo más de esto que se dan la virtualidad garantizar las mismas condiciones de acceso a la información que todas las personas entonces bueno ahí quizá se puede profundizar un poco en buscar información de de esos estudiantes se pueden hacer preguntas directamente a a los estudiantes que si uno identifica que se presenta alguna discapacidad o que tiene que requiera algunas soluciones de accesibilidad para poder garantizar la participación tenemos Esteban una mano levantada no figura el nombre de la persona Android BlueDroid es el celular es la misma que he escrito esta ah bien perfecto entonces ahí calculamos que está después pregunta también la misma persona si conocemos experiencias en Latinoamérica la mayoría de digamos las experiencias que tuvimos fue con Japón y Camboya y digamos fue una cuestión histórica y de contexto digamos la mayoría que hay es sobre experiencias en la parte de Asia probablemente probablemente no he indagado tanto en otros enfoques que tengan características similares seguramente haya en Latinoamérica pero después igual dejamos los correos nuestros y si tienen que están interesados nos pueden escribir y nosotros podemos buscar un poquito más de información perfecta exacto y esto justamente un poco la misión que queremos con Esteban es difundir este enfoque para invitar a cada uno de ustedes que muchos vemos son de organizaciones sociales o trabajan en el Estado o particularmente tienen discapacidad o son familias bueno a pensar cómo este enfoque puede serles útil porque hoy por hoy tiene mucha incidencia más en Asia o en otros lugares ¿no? y por otro lado Esteban mirá que interesante acá hay una pregunta que vos capaz que podés responder pero yo te hago la previa porque dice si conocemos algún material en lectura fácil usado en alguna experiencia y Esteban junto con un equipo ahí en Uruguay hicieron un recetario un recetario de lectura fácil así que después si te parece Esteban podés brevemente contar algo o disponer algún link nosotros por ejemplo le hicimos una entrevista y tenemos ahí la entrevista para difundir así que podemos después contar eso Sí, capaz que como decía son múltiples las aplicaciones no son un ámbito específico del proyecto de enfoque PLA pero sí muchos de los principios y de las ideas tenemos que tener un material con mucho apoyo visual que es un recetario de forma que busca hacer accesible el punto de vista cognitivo y bueno y ahí participó distintas organizaciones personas con discapacidad intelectual en la en la elaboración de esos contenidos y ya se me preguntan bueno ahí depende del espacio si es un espacio de una institución educativa que tenga estudiantes que estén interesados en la economía en la comida por ejemplo siguiendo este ejemplo que se puede plantear bueno que recetas que se quieren hacer que actividades planificar entre todos esos materiales eso desde el punto de vista bueno de lo que tiene que ver con con ventura con ventura fácil después también hay otra pregunta Ana que dice dentro de los objetivos proyectos crear oportunidades de acceso económico a las personas con discapacidad dentro de los recursos existentes en la misma comunidad bueno eso un poco Ana lo mencionaba y quiero que el punto de vista de desarrollo educativo basado en comunidad también creo que ha sido otra de las capacitaciones que ha brindado Jaica a menos en Uruguay que era una precaria en Paisandú que de hecho estaba elaborando un proyecto de la de la intendencia bueno argentina en el municipio de Paisandú buscando eso también buscar el desarrollo económico de las comunidades y acá se busca un poco eso también identificar oportunidades para el desarrollo económico Exacto sí así es tiene que ver con esto buscar la sustentabilidad en esto determinar las necesidades determinar los recursos el alcance posible entonces el mapeo social ahí preguntaban el tema del mapeo y del diagnóstico si van juntos o no en realidad si uno se pone a ver todos los siete pasos son de diagnóstico porque uno va diagnosticando determinadas cosas distintas realidades por un lado los vínculos por otro lado primero saber quiénes son quiénes están pero después los vínculos y después conocer qué hacen en su día bueno todo esto permite conocer a la persona también detectar sus necesidades detectar cuándo poder hacer algo depende el tiempo es todo un proceso esos son pasos que permiten hacer un diagnóstico muy completo para llevar a la acción luego teniendo todo este panorama bueno otro de los mensajes que estoy leyendo de las preguntas bueno después algunos comentarios a los contenidos que se compartían después sin embargo dice muy interesante la herramienta participación sin embargo antes de iniciar con el mapa social sería quizá realizar un diagnóstico junto con el mapa social claro eso es justamente lo del exacto Ana no sé si querés decir algo eso claro eso es lo que decía recién que tiene que ver con que todo es un diagnóstico para poder planificar o sea nos permite en los distintos pasos poder ir diagnosticando para luego hacer la acción que la acción concreta es cuando ya determino qué recursos tengo cuántos costos tengo los riesgos que esto me lleva que es el paso 7 o sea el último que es cuando uno sale y hace este cuadro grande que les decíamos es ya toda la mirada general para llevar a la acción luego buscando siempre que sea sustentable las acciones que hagamos buscando eso al menos ahí les dejé en el chat un enlace de YouTube que hicimos del recetario de lectura fácil por si después lo quieren ver también y las guías de RBC habiendo mensajes ahí está ahí está compartido compartimos nuestros correos electrónicos porque alguno de los participantes está interesado leía también de nuestro barrio que era poder como un pantallazo digamos así que bueno después si alguien más está interesado en poder profundizar más y podemos aportar en ese sentido obviamente estamos exactamente ahí contaban la experiencia de las pensiones y de lo que son los certificados y lo difícil que es sí realmente a veces no es simple por eso también esto que hablábamos del enfoque multisectorial que tiene también la RBC de la necesidad de que todos los actores puedan contribuir a la dignidad de las personas y en eso bueno también revisar por ahí cómo mejorar los procesos por los cuales quizás se dificulta mucho acceder a las pensiones a los certificados etcétera pero bueno una de las claves es tejiendo redes comunitarias algo que el PLA lo que busca es que las personas con discapacidad a medida que van creciendo y que quizás sus núcleos familiares ya no están porque son grandes o porque fallecen bueno cómo la comunidad puede dar soporte a la autonomía de la vida de ellos y en eso también cuentan los trámites y todo lo relacionado a la a la vida diaria ¿sí? Ana creo que por ahí más o menos leímos la mayoría de las preguntas y siendo un poco fiel a la a la hora que he planificado para ir generalizando bueno creo que por acá seguimos terminando nuestros aportes y nos tengo que decir algo más y no le damos paso a Carlos para que pueda ser el cierto Carlos por favor entonces el cierre que ahí vimos que se sumó Cano así que sería muy hermoso poder saludarla también gracias muy amable muchas gracias Ana y Esteban al concluir esta actividad de aporte técnico en el área de la discapacidad y que impacta en la comunidad debemos agradecer la presencia de las autoridades también saludar y agradecer la presencia a la señora coordinadora de cursos en Jaica Tokio a Cano San la presencia también agradecer de los ex becarios de Latinoamérica y el Caribe que nos acompañaron y un especial agradecimiento a ustedes a los expositores que aportaron su tiempo y su esfuerzo para que mediante esta herramienta virtual llegue a todos tan importante información es importante recordar que en el día de mañana viernes 3 de diciembre se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad queda planteado el desafío y la invitación para que otros ex becarios socios de la UJCT que deseen realizar actividades como esta nos aporten sus experiencias a todos muchas gracias domo arigato cosa y más